A ver, la verdad es que no quería hacer un vídeo sobre esto porque realmente como ven es una muestra, es la segunda muestra, he tenido dos de un producto que no ha sido completo, pero el resultado ha sido tan digno de compartir que, o sea, aunque sea una muestra no me lo tengan en cuenta, yo creo que es suficiente para decirles mis impresiones y mi opinión sobre esta maravilla de aquí de la casa Sisley. Como ven ahora mismo está rebajado en 75,95 pero su precio habitual es de 117 euros, solamente 60 mililitros, o sea, es un producto de alta gama y es un producto caro. La marca dice que esto es una máscara en formato crema gel que está diseñada específicamente para las pieles deshidratadas, pieles muy secas, pieles con flacidez, incluso con un aspecto cansado, que es mi caso porque soy de piel bastante seca. También dice que gracias a su fórmula, que ella tiene una fórmula que son unos agentes hidratantes y regenerantes a la vez, lo que va a hacer es purificar todas las impurezas en profundidad a la misma vez que va a ir hidratando de forma inmediata toda la piel. También dicen que con este gel el resultado va a ser una piel totalmente hidratada, totalmente tonificada, totalmente sin signos de fatiga sobre todo y con un resultado de piel protegida, cuidada, suave, relajada, todo esto en solamente tres minutos. Y que todo lo que tienes que hacer es aplicar este gel express, que así se llama, sobre todo el rostro, cuello incluido, entre dos y tres veces por semana y una vez recurridos tres minutos, solamente tres minutos, o sea, después de la aplicación, te retiras el exceso con un pañuelito de papel, no especifican si húmedo o no, solo dicen un pañuelito de papel o con algodón sin necesidad de aclarar. Yo te voy a dar mis sensaciones y mis opiniones, que es lo que al final interesa, aunque haya sido una muestra. Lo he utilizado dos veces y tengo mi impresión y mi sensación usándolo por la mañana y usándolo de noche, aunque aquí en la muestra, como ven, aquí dice que es un producto para la noche. ¿Cuál fue el resultado por la noche espectacular? Primero, la sensación cuando te estás poniendo esto es como de una baba de caracol fría que haya estado en la nevera y que una vez que te la pones es como si sintieras toda la piel empegostada, que eso a las pieles muy secas y deshidratadas nos gusta mucho. Y a la misma vez sientes que todo ese empegoste o todo ese, o sea, melcocha, toda esa crema fría que es lo que realmente es, va entrando en cada poro de tu piel y te va sintiendo el frío de afuera hacia adentro. O sea, tú sientes que realmente esto está penetrando y está trabajando más allá de la primera capa de la piel. Es una pasada la sensación, o sea, es una pasada. Yo tenía mi duda, no sabía si quitármela con una toallita húmeda o con una toallita seca, pensé que con una toallita húmeda pues me quitaría todo. Y entonces me lo quité con una toallita normal de esta de toalla de fibra, me quité el exceso así como cuando te secas la cara y ya. La piel te queda con un nivel de hidratación espectacular, es una cosa realmente espectacular que después no tienes ganas de ponerte ninguna crema. O sea, después que te he puesto esta mascarilla tú no tienes ganas de ponerte ninguna crema, que por supuesto no me la puse. Al otro día por la mañana me lavé la cara y todo muy bien y bueno, me gustó. El resultado es de una piel como más hidratada, diría yo, no iluminada, sino hidratada, de adentro hacia afuera. Se nota que has hecho un tratamiento y se nota que te has puesto la mascarilla. La otra forma que la he utilizado fue de día. Torpeza mía porque esto no es de día, pero yo quería por la mañana irme con la cara reluciente y entonces dije, hombre, ¿por qué no? Pues le cuento mi opinión en cuanto a usarla de día, ¿no? Mi sensación, pues la misma de noche, el tema de llevártelo a la cara es una sensación exquisita y una experiencia, la verdad, realmente rica. Yo también soy un poco exagerada para hablar cuando me gustan estas cosas, pero realmente es una experiencia muy agradable. Pero, ¿qué pasa? Que por la mañana normalmente, luego después, aunque no te quieras poner ninguna cremita, porque esto no requiere ponerse más nada, porque es que la cara te queda totalmente hidratada, pues yo sentí que la piel estaba cargada. No sé cómo explicarlo, que la piel tenía peso, que el producto me estaba pesando la piel. A ver, no sé cómo explicarlo. No es que la cara la tuviese ahí que me pesara, sino que se sentía la piel con una hidratación tan profunda que sé que el producto no era ligero. Eso es lo que quiero decir, que no me salía. El producto no se sentía ligero y claro, luego tú te pones un poquitico de blush, un poquito de corrector, un poquito de no sé qué. Y aunque como primer de todas estas cosas para preparar la piel para la base y todo, funcionó espectacular. O sea, has tenido una idea trabajar base de maquillaje y todo esto encima de una piel hiper mega hidratada. Muy bien. Pero yo me sentí la cara pesada, no me sentí la cara liviana. Sentía que tenía ahí como que algo que no era ligero. Entonces, mi recomendación es utilizarla por la noche. Ahora, ¿esto vale la pena o no vale la pena? Esto depende ya del bolsillo de cada cual. Si te lo puedes permitir, cómpratelo. O sea, cómpratelo porque es una pasada. Pero si no te quieres gastar, yo qué sé, 80 euros en esta cosa que solamente son 60 mililitros, la verdad. Pues hay cosas por ahí de muchísimo menor precio, también con muchísima calidad. No me viene ahora ninguna a la mente. Realmente no se me parece a nada que he utilizado. O sea, no te puedo decir no porque se me parece a otras cosas. No, no, no. En este caso es flipado. No, no se me ha parecido a nada que he utilizado. Pero es un producto que seguramente mirando los ingredientes es sustituible por cualquier otra cosa. Aunque siga siendo alta gama, pero un poquitico de menos precio. Ahora, si te lo puedes permitir, oye, cómpratelo porque esto es rico. Pero para usarlo de noche. Yo creo que es como vas, lo vas a disfrutar. Y ahora sí, ya me despido. Esta vez con un video de una muestra. Me hubiese encantado tener el producto entero, la verdad. Pero no pudo ser. Pero oye, la opinión de dos veces utilizado, yo creo que cuenta también. ¿No? Nada, un besito y nos vemos en la próxima. Chao.